Hola, 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 hola Y andamos a la chinga Bueno, bueno Probando, probando Banda, sé que este canal no es de videojuegos ¿En serio? Estoy muy consciente de eso, pero no tengo mucho tiempo para grabar, así que Les estaré subiendo este tipo de videos Obviamente con edición y con cámara también, ¿verdad? Sí, sí, ya a la chinga Pero bueno, creo que este juego la mayoría ya lo conoce, pero por si vives en un... Pero por si vives debajo de una piedra, te explico Fortnite es un juego de bat... Bat... De bat... Es un juego de Battle Royale O como se diga En donde te emparejan con otras 99 personas O sea, contigo son 100, pues Digo, por si no sabes matemática El chiste es que tú tienes que darle piu-piu Y evitar que ellos te den a ti Balazos Yo normalmente no soy muy bueno para los juegos Luego me pongo nervioso y mis manos empiezan a engarrotar Y empiezo a presionar botones a lo loco, ya saben, lo normal Así es que por eso este video no se va a terminar hasta que yo gane una partida Bueno, ya los digo con el video Bueno, pues yo estoy aquí en el juego En el fornite En el fornite Vamos a poner... Solitario Jugar Bueno, vamos a jugar Tengo aquí a Don Calabasí ¿Cómo se llama? Vamos a esperar a que comience el juego nada más Ay, papántala Tus hijos Vuelan A ver... A ver, a ver, a ver Vamos a caer aquí Ok, ok Tranquilos, tranquilos Ahí va uno, ahí va uno Jajajaja Ay, mamá, me cayeron dos aquí Me agarraron Mejor vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Voy a caer aquí, voy a caer aquí Música Ay, papá, aquí hay un cofe Aquí hay uno hola madre este es el baile de la ranita bueno, nos pusimos nerviosos y caimos mal, les he aporteado cuenta tranquilo Ulises, tranquilo Ulises vamos a tratar de caer donde no haya mucha gente ok, ya se donde ya se donde, vamos a ir aca vamos a tratar de lutear un poco y ya luego afretando, mira ahí va un tilín mira, con estas alas me veo guapo a ver que es esto, a ver me curo me curo, no tengo escopeta banda, aquí hay una, aquí hay una escopeta y vamos a ver que hay aquí es esto vamos a echar un un de estas nos llevamos esta, agarramos un poco de material a ver, le edito le reinicio le vuelvo a editar, brinco ok, tenemos escopeta ahora vamos a buscar gente ahí viene un carro ahí viene un carro esto se va a poner feo es un trailer banda a ver a ver, le disparo ah, ah donde esta? donde esta? no lo veo no lo veo, anda ay, aquí viene otro muerto 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 ah la zona es donde yo estaba ok mire y se vuela el desgraciado ok, vamos a intentarlo otra vez esta es la buena, esta es la buena mira, pongo escalera le pongo una escalera le edito le edito acá vas a tirar ahí tu desgraciada quítate la chingada lo estoy construyendo aquí ok, ok, vamos acá aquí no cae mucha gente creo allá va un tilincito ok, allá va uno se fue para allá me tuvo miedo ahí viene ahí viene banda ok, aquí hay un cofre donde esta el cofre? aquí esta abajo, aquí esta abajo a ver ah, esta esta mejor no me quedo con la otra 1 2 3 4 vamos a agarrar material le edito lo reinicio vuelvo a editar lo bien aquí hay un cofre ¿dónde estaba el cofre? a ver ah, esta aquí arriba a ver voy a dejar esta me llevo esta ay, si ¿dónde están esos vatos? ¿dónde están los tilines? ¿para dónde se fueron? es que aquí cayeron dos no los veo ¿se fueron? claro, me tuvieron miedo ay, fue la ching casi me mato un celito vámonos, vámonos aquí hay un carro ahora sí vámonos no veo a nadie banda quedan 34 personas ¿será que me tienen miedo? sí, eso va a ser a huevo, huevo banda, si pierdo esto cumplo un castigo a Chile pero el castigo lo van a poner ustedes en los comentarios si no comentan nada ya no es mi problema mira que hay otro jarrito oh, Dios mío ¿pero qué se hizo la gente? jaja mira mi carrito este no veo a nadie ahí viene un carro ahí viene otro carro ay, un taxi yo la conocí en un taxi ah, vale yo la conocí en un taxi ah, huevo ay, papantla ya ganó tilín ya ganó tilín ya ganó tilín la voy a bailar a ver me voy a llevar este este no ahí viene alguien ahí viene alguien ahí viene alguien ahí viene alguien allá va allá va es Spiderman digo, este pinche Superman el Batman y tú me pelan toda la lo voy a perseguir me vale esperen me voy a echar este mira, una carne asada ahora sí este se fue volando por acá me construyo y... ahhh este vato se fue por acá ¿para dónde se fue banda? no lo veo ¿para dónde se fue? se hizo caca allá viene uno allá viene uno ese me va a matar ¿dónde está? me vamos a perseguir ¡vanas! ¿dónde está? allá va, allá va se fue volando se fue volando ¿dónde está? no lo veo ¿para dónde se fue? no lo veo banda banda está nervioso aquí va, aquí va que vato se va a oír se va, se va, se va, se va maldito se volvió a oír banda no lo veo ay ahora sí ay, ay la zona vámonos, vámonos ya está banda, ya está voy a ir despacio para que no me escuche cállense, cállense allá va, allá va ya me vio, ya me vio no me vio banda, no me vio me va a ver, me va a ver ya me vio banda banda voy a mover ya está ya está ya está ya está ya está morir yo a ver construyo me piso me curo me vuelvo a curar me tomo un jarrito corre el calabacín esta la ganábamos calabacín a ver recargo vuelvo a recargar me agarro este jarrito ay no lo agarré a ver me como este pescado ajá ahora sí nos vamos quedan 10 y no veo a nadie dónde está la gente banda quedan 10 ahí viene la zona ahora de aquí dónde están todos no hay nadie banda me dio miedo mira que hay otro cofre vamos a ver qué tiene no tiene nada bueno quedan 9 personas y no veo a nadie ahí va una banda no le di ninguno ajá y no me quitó nada de vida no por nada me dicen yelty 2.0 viejo allá vamos para allá sin miedo al éxito papá se están dando allá mira allá está uno ah mira aquí hay un trampolín será que me voy para allá con ellos mejor me espero no allá viene uno allá viene uno dale dale órale muerto me atacan ahí viene ahí viene otro ojelachi a ver a ver quedamos cuatro banda si se puede quedamos cuatro están temblando las manos banda ahí ahí no me voy a bajar ¡Ay! 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 Me voy a curar, casi me matan Banda ahí viene uno, tengo miedo, Banda ayuda ¡Ay! ¡Banda! Me voy de aquí, Banda, me voy de aquí ¡Ah! 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 Banda, estoy bien nervioso, quedamos tres ¡No! ¡Oh! Pinche juego se me hace que me odia Bueno, hasta aquí voy a dejar el video porque si no me va a llevar la chingada editando Eh... no gané la partida Eh... si comentan los retos, yo elegiré uno No comentan nada, ni modo, así la dejamos Eso es todo, de momento me voy Cuídense mucho y lávense la cola, bye Me construyo y... ¡Adiós, amor!